Al menos 43 organizaciones sociales de Nicaragua anunciaron hoy una unidad nacional azul y blanco que tiene como objetivo construir la democracia en el país y enfrentar a la deriva autoritaria de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y para conversar sobre esta iniciativa nos acompañan hoy en el estudio Azalea Solís, integrante de la Alianza Cívica y Lea Aguido, integrante de la Articulación de Movimientos Sociales. Muchas gracias Lea, muchas gracias Azalea por acompañarnos. Bueno, Lea, ¿cómo se llega a este acuerdo? ¿Cómo se trabajó para crear esto que han llamado ustedes unidad azul y blanco? Bueno, primero agradecerte por esta invitación y segundo, yo estoy circunstancial, soy una mujer de 70 años que en esta circunstancia ha tenido que volver a la política, ¿verdad? Por responsabilidad ciudadana. Este sí, yo creo que es un proceso y es un salto de calidad y que viene de la exigencia que se ha planteado en todas las movilizaciones, en todas las marchas. Una demanda de la gente ha sido la unidad, de la ciudadanía ha sido la unidad. Entonces yo creo que las diferentes fuerzas han elaborado propuestas, la articulación ha elaborado una propuesta, la compartimos con los diferentes actores sociales, que es la propuesta de concertación. Creo que también invitaste aquí a Mónica Augusto, ¿verdad? Que quizás ella hubiera podido estar porque yo creo que una mujer de mi edad, todas estamos. Hoy día doña Coquito también estaba en el acto de unidad. Pero creo que los jóvenes son la fuerza vital de este proceso, aunque es un problema de nación. Todos han hecho propuestas y yo creo que ha habido un diálogo con mucha madurez de avanzar en este primer paso, como lo dijo Azalia hoy también en el momento del lanzamiento, este es un primer paso consistente en el que se han discutido las propuestas y se han encontrado cuáles los que nos unen. No ha habido una discusión de quién dirige, ni siquiera de quiénes son los voceros, eso es secundario. Lo fundamental es el qué. Y yo creo que eso es fundamental, eso da un salto de calidad, eso vigoriza la resistencia ciudadana, eso nos plantea además de que muchas exigencias en organización, en diálogo, en respeto, etc. Ahí en el documento hay una serie de principios y razones por las cuales esta unidad es una necesidad, es una urgencia. Creo que las cosas llegan a su momento y yo creo que en este momento es el adecuado para poder avanzar. La articulación del movimiento social está comprometida con esta unidad. Azalia, ¿qué es esta unidad? ¿Estamos hablando de un grupo negociador frente al régimen o una coalición cuyo objetivo es crear una estrategia de cara a la caída de la dictadura del régimen de Ortega? Mira, estamos ante un enorme reto en el país. La historia republicana de Nicaragua indica que no ha habido una sola generación que se salve de que en la política haya violencia. Y no ha habido ninguna generación en la que esta situación se haya dado, en el que se haya podido romper ese ciclo de dictadura, autoritarismo, violencia, muerte y lo demás. Entonces, más bien esta unidad es, más allá del nombre, que si es una coalición, que si en este momento un partido político está claro que no lo es en este momento. Entonces, más allá de eso, esta es una unidad nacional para romper ese ciclo, para romper ese ciclo nefasto. Y de que los que estamos hoy vivos seamos las últimas generaciones de Nicaragua, que tengamos que vivir la violencia en la participación política, que seamos la última generación que tenga que vivir su participación política, su derecho a decidir, su derecho a expresarse, su derecho a movilización con muertos, con secuestrados, con chavalas y chavalos violentados sexualmente, con presas, con presos políticos. Eso es lo que es esto. Es decir, es un enorme reto porque no se trata solamente de esto que te estoy diciendo. Es decir, el gran reto también es que no puede estar circuncrito únicamente a lo estrictamente político. Porque aquí la demanda ciudadana que ha habido desde la primera movilización ha sido justicia y democracia. Entonces, aquí nosotros no podemos plantear que un adelanto de las elecciones, un proceso electoral, al margen de la libertad de todas las personas que están presas hoy, mujeres y hombres, y al margen de la justicia. Nosotros hemos hablado de que Nicaragua no puede refundarse bajo la impunidad. Entonces, eso es lo que es esto. Es decir, un paradigma de organización distinto para una Nicaragua distinta en un momento distinto a la historia de Nicaragua. Ustedes dijeron hoy, mientras dieron a conocer esta unidad, de que el objetivo principal es la construcción o reconstrucción de la democracia en Nicaragua. Pero, ¿cuál es la estrategia? ¿Ya tienen una estrategia definida para lograrlo? Bueno, primero, aquí hay un gran obstáculo y está en la dictadura Ortega-Murillo. Es decir, para que exista y se abra el camino de la democracia, la justicia, necesitamos la salida del régimen de Ortega-Murillo. Hay diferentes escenarios y en un país civilizado con la crisis social como la que ha existido en Nicaragua, la crisis política y ahora la crisis económica, es decir, cualquier presidente responsable de un país pone su renuncia. Eso es un mecanismo constitucional. Existen varios escenarios e incluso hay propuestas elaboradas. En este caso, yo conozco la de la articulación, propuestas elaboradas para visualizar esos escenarios. Indiscutiblemente que aquí se necesita reestablecer el diálogo. Y esta unidad que se ha conformado azul y blanco respalda ese diálogo y el rol del Consejo de los Obispos. Y la necesidad de garantes para la credibilidad del mismo y para avanzar en una salida pacífica. Azalia planteaba cosas que son esenciales. Sí, hay estrategias. La estrategia de lucha es cívica. La estrategia de lucha es pacífica. La estrategia de lucha es un análisis de la realidad nacional. La estrategia de lucha es centrada en los derechos y la ciudadanía. La estrategia de lucha es la convergencia de todas esas dos fuerzas. La estrategia de lucha es la solidaridad internacional. Y la negociación como un elemento de salida de esta crisis. Pensamos que sí, pero es indispensable algo. Vos lo señalabas. Con la represión que existe en este momento es imposible. Necesitamos el cese de la represión, el cese de los crímenes que a diario aparecen, que suceden en este país. Hablamos de este joven, de Dennis, el muchachito este que fue asesinado. O el otro que vimos, porque bueno, ahora son las redes sociales que vimos que en la calle era levantado por dos high looks. Es decir, todos estamos en riesgo, como te decía. Aquí debería haber otra joven o otros que no pudieron venir y otros que pudieran haber estado hoy mismo en el lanzamiento de la unidad azul y blanco. Entonces, yo creo que una exigencia es el cese de la represión, la persecución, la tortura y la anulación de todos esos juicios políticos. Es decir, hay que crear el clímax, el clima para la paz en este país, para un diálogo. Si no, este país va al caos y lo está induciendo este régimen. En ese sentido, Azalea, ¿qué tipo de presiones pueden ejercer desde la unidad para obligar al gobierno de Ortega, al presidente Ortega, a que se siente, a que regrese a ese diálogo nacional que ha sido suspendido prácticamente por la cerrazón del Ejecutivo que no quería negociar los términos que se discutieron en el inicio del diálogo? Mira, yo quisiera, porque vos hiciste una interrupción ahí sobre cuál es la estrategia. Mira, yo creo que la unidad misma es una estrategia. O sea, porque aquí se ha querido, lo que ha pasado en los últimos 11 años, que es hacernos pelear, hacernos conflictuar entre nosotros, mientras el régimen hacía y deshacía y nos robaba cada día un pedacito más de nuestros derechos, un poquito más de nuestras libertades. Aquí nosotros estamos clarísimos que tenemos unas enormes diferencias. Es decir, eso es claro. O sea, no nos van a decir nada nuevo. Los que nos quieran atacar, ¿verdad? Que uno opina X y otro opina Y. Nada nuevo nos van a decir. Nosotros estamos conscientes de eso. Estamos conscientes que venimos de realidades políticas distintas. Estamos conscientes que tenemos posiciones ideológicas distintas. ¿Verdad? Pero hay una cosa que tenemos todos en común y es que amamos a Nicaragua, que amamos a la ciudadanía nicaragüense y que queremos un futuro distinto para este país. Y que entonces, en este momento, todas esas diferencias que han servido para enfrentarnos y unirnos, están a un lado. ¿Verdad? No están anuladas porque cada uno de nosotros tiene su propia historia. No están anuladas, pero no son el momento ni las circunstancias actuales para hacer eso. Entonces, decir cómo lograr, o sea, la manera más fácil de lograrlo es que mantengamos esta unidad. O sea, Daniel Ortega ya fue sentado en el diálogo, ya tiene que estar dando respuesta del diálogo y cada vez dice que quiere diálogo. Y habla que quiere, lo que pasa es que él dice cómo quiere hacer su diálogo, así como se inventó una asamblea nacional y su propia posición, él ha querido crear su diálogo. Pero no ha podido negar que tiene que haber diálogo. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tiene que sentarse a dialogar sobre la base de estas demandas que el pueblo ha planteado, que están sintetizadas en estas dos frases sabias del pueblo, justicia y democracia. Pero él no está dispuesto, no demuestra que esté dispuesto a sentarse nuevamente. Mira, él debe tener interés en dialogar. Él ha perdido, su sistema ha perdido, su sistema prevendario no lo puede mantener. Su corte, ese anillo de poder, ese anillo que se ha enriquecido en torno a él. La destrucción misma del frente sandinista. Seguramente en ese frente que existe hoy, que no tiene que ver con el sandinismo, con Carlos Fonseca, hoy, entre paréntesis, hoy cae Benjamín Celedón. Una persona que luchó por la libertad de este país y que Sandino vio cuando arrastraban su cadáver en Catarina. Este país tiene una historia patriótica extraordinaria. Y en un momento el frente sandinista de Carlos Fonseca lo encarnó. Pero hoy eso no tiene nada que ver, no creo que los crímenes que se han cometido por un proyecto que no está claro y que ya no existe, pueda ser justificable. Que hay un tema ético profundo. Y me imagino que este discurso, esto que estoy diciendo, él lo sabe también. Y que han perdido base social. Y que hay gente que se siente incómoda en esa fila. Incluso esta unidad reconoce si hay personas que no tienen ningún criterio de exclusión. El único criterio de exclusión son los crímenes que se han cometido contra el pueblo. Entonces, ellos tienen un espacio. Y creo que él tiene intereses. Él debería tomar una actitud de distanciarse del frente sandinista para que eso pueda existir. Es decir, un buen dirigente, un buen líder lo hace para proteger a su organización. Pero creo que es a él a determinar ese menú de intereses que tiene, de propiedades, de su familia. ¿Pero qué es el frente sandinista ahora? Porque se convirtió en una organización familiar controlada por ellos. Ese es su problema. Y que él tiene que discernir, ¿verdad? Si lo destruye totalmente, ¿verdad? Y con eso se lleva a todo el mundo o toma distancia. Es como cuando vas a hacer sacrificios en tu familia. Uno toma distancia. Entonces, es a él a discernir. Pero yo creo que por eso existe el diálogo y por eso existen las negociaciones. Nosotros necesitamos una Nicaragua. Los nicaragüenses. No hablo ley aguido. Toda la ciudadanía. Porque una característica que ha tenido esta resistencia desde antes del 18 de abril, con la resistencia de las mujeres, de los campesinos, de los diferentes sectores, pero que 18, 19 de abril ha sido como una explosión cívica extraordinaria ese carácter de ciudadanía. La gente sale a la calle, no para ocupar las calles, o en contra de los que están reducidos a rotonda. Sale a las calles para defender derechos ciudadanos. Y yo creo que esa es la fortaleza de este momento y de esa unidad. Es un salto de calidad, un salto potente, pero un salto para una salida negociada, civilizada, en los intereses de la nación. Acelia, para terminar con el tema del diálogo y luego ir a una pausa, ¿en qué condiciones se va o se debería realizar esta segunda etapa del diálogo? Porque ya la realidad de Nicaragua no es la misma de mayo, cuando Ortega accedió a sentarse a negociar una negociación que terminó en ese momento fracasada. ¿Cuáles son las condiciones, cuál es el objetivo y quiénes deberían formar parte de ese diálogo? Mira, el objetivo sigue siendo el mismo, porque no hemos avanzado absolutamente nada en el tema de la democracia y hemos avanzado de una manera desigual, digamos, con lo de la justicia, porque se logró que se viniera la CIDH y se logró que en el diálogo se invitara al alto comisionado, pero la CIDH no se le deja trabajar y el alto comisionado se le despachó. Yo creo que deben funcionar las comisiones que se crearon, la Comisión de Justicia debe trabajar sobre el tema de la justicia, la Comisión Electoral tiene que trabajar las salidas pacíficas para resolver esta situación que tenemos y se debe activar la Comisión de Verificación y Seguridad que hoy por hoy sigue teniendo muy claro cuál es su objetivo con el cual fue creado, que fue creado para crear un ambiente de paz y seguridad en Nicaragua. Entonces, aquí hubo cárceles clandestinas, no sabemos si todavía existen cárceles clandestinas, eso no puede quedar en la impunidad, o sea, no es posible que ocurra eso. Aquí hubo paramilitares que violaron a muchachas y a muchachos presos, eso no puede quedar, ¿verdad? Entonces, el diálogo tiene siempre esa demanda que no se ha avanzado ni en la justicia ni en la democracia y creo que en esta ocasión deben haber garantes. La vez pasada se dijo por parte de Monseñor Brenes que el garante es el pueblo de Nicaragua y yo creo que el pueblo de Nicaragua sigue teniendo, es el dueño del diálogo, ¿verdad? Y tiene que seguir haciendo su monitoreo, pero deben haber organizaciones que lleven el pulso de estos acuerdos. Vamos a hacer un corte comercial y al regreso vamos a seguir discutiendo sobre esta unidad que se fue lanzada hoy. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos discutiendo de la unidad azul y blanco con Azalia Solís y Lea Guido. Antes del corte estábamos hablando de la estrategia de esta unidad azul y blanco de cara a restaurar la democracia en Nicaragua, pero también ustedes hoy cuando presentaron esta unidad hablaron de actividades que se van a hacer a partir de ahora manteniendo esa movilización social que el régimen ha enfrentado con violencia. ¿Están preparados desde la unidad para este ataque violento paramilitar del Estado frente a las actividades que pueden realizarle? Mira, las actividades que se realizan son actividades cívicas. En cualquier país es normal que se realicen marchas, paros, paros de consumo, denuncias, plantones, es decir, eso no es crítico. Lo que nos manifiesta es qué nivel de debilidad tiene el régimen, que eso lo asusta, es intolerable. Los globos azul y blanco fueron un indicador de la creatividad de este pueblo, pero también de la vulnerabilidad de este gobierno. Yo creo que el pueblo va desarrollándose, aquí hay algo que, bueno, aquí nosotros dos somos de Managua y eso lo comentábamos, pero están los territorios y los territorios Matagalpa, Ginoteca, Diriamba, Carazo, Masaya, Riva, es decir, han hecho cosas extraordinarias y la gente se ha ido organizando espontáneamente y va encontrando su cauce, su contexto, sus modalidades y esa sinergia para crear esa unidad sobre el territorio. Y lo importante de esto, yo creo que este proceso va a darle mayor beligerancia a esas capacidades y esa movilización porque no va a ser la articulación de un lado, el FAT de otro o la alianza. O sea, tendremos que buscar esa concertación local, esa unidad azul y blanco. Y una de las cosas importantes, yo creo que también hay que valorar y que es cualitativo, es una nueva forma de hacer política. Aquí no estamos hablando de quién dirige esto, hemos hablado de qué nos une. Y eso es importante, eso es educativo para todo el pueblo y para nuestros derechos, ¿verdad? Creo que lo que pasó el día de hoy es un primer paso y vienen cosas mejores para el futuro. Han convocado a una manifestación para el domingo, hemos visto que cuando hay organismos de la sociedad civil que convocan este tipo de manifestaciones, el gobierno inmediatamente reacciona y responde también con sus manifestaciones obligando a los empleados públicos, a los que les queda de ese patizante al frente sandinista a marchar y terminan prácticamente evitando que estas organizaciones de la sociedad civil se manifiesten. ¿Qué esperan ustedes? ¿Qué expectativas tienen para el domingo? Mira, ha sido siempre la tónica, no es una tónica de los últimos cinco meses y medio, ha sido la tónica de 2008 principalmente para en adelante del país presentar y hacer actividades algunas veces en el mismo espacio en el que uno convoca. Yo creo que el éxito de esto está en que todos, todas las organizaciones que hemos estado trabajando todo este proceso de unidad vamos a participar y que todos somos convocantes y todos somos autoconvocados y además convocantes. Y cuando hablamos siempre de marchas nacionales no se está planteando que vengan las caravanas de buses a Managua, sino que en todo el país se hagan marchas. Es decir, en cada municipio, en cada cabecera departamental, en cada ciudad se hagan marchas. ¿Qué es lo que nosotros estamos preparando? Nosotros tenemos un comité de marcha, o sea, hay un comité estratégico para la movilización que va a hacer una serie de medidas, tanto para la campaña de publicidad, para la convocatoria, como las medidas para la seguridad. Lo que sí es seguro que el domingo vamos a estar ahí en la rotonda de Jean Paul Jenny para marchar, porque nosotros estamos en un proceso de apropiación ciudadana. O sea, es la ciudadanía la que dice esta es mi calle, esta es mi ciudad, este es mi derecho, esta es mi movilización. Entonces, a eso va. O sea, yo creo que si el régimen viene a hacer lo que hizo en aquella marcha que salía de Cristo Rey en un día de semana, al final, ¿qué fue lo que ocurrió? Que se hicieron dos marchas en Managua y las dos marchas fueron marchas grandes. O sea, o el día de la marcha de la bandera, que igualmente ocurrió lo mismo, echaron una caravana y sin embargo la marcha salió, marchamos por Managua y concluimos con nuestra manifestación. Estas son decisiones que se han tomado ya por parte de la ciudadanía, que vamos a salir de esta situación, vamos a construir otra Nicaragua y lo vamos a hacer con estas acciones cívicas. Solo quería agregar a eso algo de asalto y te podemos asegurar que en esas marchas no habrán actos de violencia. Si hay algún acto de violencia serán provocados por el régimen y eso es muy importante señalar. No hay ninguna intención de violencia. La gente quiere marchar por sus derechos, quiere marchar por sus presos, quiere marchar por una salida democrática para este país, por la paz. Para entender, ¿las manifestaciones que se convoquen ahora ya serán como unidad azul y blanco o se mantendrá también la dinámica esta de que había organizaciones que por su cuenta convocaban a manifestaciones en Managua y en diferentes partes del país? Como bien mencionaba Asalia, hay un comité que está buscando esa planificación conjunta y ese es un salto de calidad. Serán marchas más potentes, mejor organizadas, mejor planificadas y con convocatorias nacionales. No es solo Managua que se está movilizando y acá la gente se moviliza con sus medios. Nadie le paga, nadie les pone un bus y eso es lo más importante y con demandas muy concretas. Son marchas políticas pero marchas pacíficas. Asalia, para hacer un paralelismo histórico, ¿esta unidad azul y blanco se puede comparar a lo que fue la unión nacional opositora que a finales de la década del 80 se enfrentó al régimen sandinista de cara a unas elecciones y de cara a un triunfo electoral? Yo creo que sí se puede parecer alguna parcialmente, creo que sí podría ser porque es una unidad, es una unidad nacional y es una unidad que está en función de, frente a un régimen con el cual no está de acuerdo. Pero yo creo que más allá de esto, porque yo creo que estamos hablando, o sea, incluso algunas veces que se dice, por decirte algo, el manifiesto se llama manifiesto contra la unidad nacional contra la dictadura y a mucha gente no le pareció, porque es decir, la dictadura es un obstáculo, pero nosotros lo que queremos es construir justicia y democracia. O sea, nosotros queremos ir más allá. O sea, no es solamente la oposición al régimen de Ortega y no es como se decía hace más tiempo atrás, después de Somoza, cualquier cosa. Nosotros lo hemos platicado con alguna gente así, gente joven o gente mayor y nadie, y todo el mundo dice eso no puede volver a ocurrir. Nosotros necesitamos una Nicaragua donde haya otra cultura política. Y entonces en la primera asamblea que hubo, que fue el 18 de septiembre, el planteamiento que hubo unánime fue que el manifiesto que saliera, la proclama que saliera de unidad tenía que vislumbrar una Nicaragua distinta y que había que trabajar. En la segunda asamblea se tocó que hay que hacer un plan de nación. O sea, un plan de nación que más allá de un programa de gobierno, sino un plan de nación. O sea, la Nicaragua dentro de 50 años, cuál es la Nicaragua que queremos, en la que quiero que vivan mis hijos, en la que quiero que vivan mis nietos. O sea, cuál es esa Nicaragua. Y hay esa posición. O sea, no está la posición de que salgamos de esto y después miramos. O sea, es más que eso. Ustedes mencionaron, si querías decir algo. Sí, sí. Creo que tiene similitudes, pero tiene particularidades. Existen ahora movimientos sociales con sus propias demandas y sus derechos. Y cuando ves, un movimiento feminista potente, un movimiento campesino y además con una característica de esa alianza campesina urbana que no se dio en los 80, que no se dio en los 70. Hubo incluso una tensión con el campesinado. Es decir, ahora el movimiento campesino es parte de esta unidad nacional. Están los estudiantes y la característica de este proceso es la refundación del Estado, de un Estado de Derecho y que cada ciudadano es un voto. De hecho, esa era mi pregunta. Ustedes decían ahora que esta unidad no está cerrada, que está abierta a otras organizaciones que se quieran integrar. Y mi pregunta es, ¿está abierta también a partidos políticos? Por ejemplo, Ciudadanos por la Libertad del Movimiento Renovador Sandinista u otras organizaciones políticas partidarias que se quieran unir. El MRS es parte del FAT. Está incluido. Es decir, cuando dicen que no hay partido, hay partido. Está el grupo que preside Moisés Hassan. Esta es parte de la... Aquí los únicos que se excluyen son los que se auto excluyen. Es decir, los que han cometido crímenes contra el cuerpo, contra el pueblo, perdón, contra el cuerpo del pueblo. Aquellos que han participado en esos pactos espurios. Es decir, pero, para darte un ejemplo, el partido liberal mismo, ¿no? En las bases, en las comunidades, hay liberales honestos y que han participado en la resistencia contra la dictadura Ortega Murillo. Como hay también un desprendimiento de las mismas filas de ese Frente Sandinista. Incluso, es interesante, yo tomé una fotografía en Ginotepe, ¿verdad? De... Había un mural donde estaba Carlos Fonseca, Daniel Ortega y Tomás Borges. Los chavalos borraron las dos caras y dejaron solo la de Carlos Fonseca. Es decir, ese de haber sido un joven ligado a esa organización. Entonces, yo creo que aquí hay un reacomodo de las fuerzas y hay ese concepto profundo de ciudadanía, de derecho, de democracia, de justicia, de otro tipo de institucionalidad, de separación de poderes, de una cultura política diferente. Es todo eso lo que está en el tapete y que se va a ir construyendo como un programa político. Ha salido hoy cuando nos presentaron esta unidad, perdón, ustedes hablaron también de la necesidad de adelantar las elecciones en el menor tiempo posible. Si se da este adelanto de elecciones, esta unidad azul y blanco se convierte inmediatamente en un partido, en una coalición para enfrentarse a lo que podría ser tal vez una candidatura del presidente Ortega o de que a quien de él designe por el Frente Sandinista. Sí, eso es algo que seguramente se va a decidir en el momento con las circunstancias que se dé, porque nosotros no estamos, esa pregunta nos la hicieron también ahora ahí en la rueda de prensa, porque nosotros no estamos diciendo que se adelanten las elecciones de cualquier manera. Nosotros no estamos planteando eso, nosotros estamos planteando que se adelanten las elecciones con otro poder electoral, con otro Consejo Supremo Electoral, con otras reglas del juego, ¿verdad? Y que en ese proceso, las otras reglas del juego, haya la posibilidad de incluso que se creen alianzas o partidos políticos, ¿verdad? Porque aquí hemos estado excluidos todos, todos. Lo que no nos hemos sometido al régimen, hemos estado excluidos. Entonces, creo que es importante tener eso en consideración, ¿verdad? Que no estamos hablando de cualquier adelanto de las elecciones. No es que Daniel Ortega hoy en la noche va a decir, bueno, pues hagamos elecciones mañana y entonces con lo que hay. No, 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 si nosotros no estamos pidiendo migajas. Nosotros estamos en un proceso que hay que saber leer, ¿verdad? Hay que saber leer. Aquí hay un proceso en el que la ciudadanía dijo, los derechos políticos son míos, del ciudadano, de la ciudadana. Los derechos políticos no son de los partidos políticos. Los partidos políticos son instrumentos de los ciudadanos para adoptar al poder de los ciudadanos que quieran. Entonces, yo creo que eso es muy importante resaltarlo, ¿verdad? Que aquí estamos con una apropiación ciudadana de la política y de lo político. No puede haber adelanto de elecciones en este clima de represión y con la cantidad, con las cárceles llenas y con impunidad y con juicios que desconocemos totalmente. Entonces, yo creo que hay que crear las condiciones para que exista un proceso credible, con credibilidad. Entonces, ese es el elemento básico. Es decir, crear las condiciones, aquí no hay normalidad. Hay una situación totalmente anormal. Vivimos un estado de sitio de hecho. Es decir, la economía ha entrado en un proceso de... Aquí se han juntado tres crisis. La política, la económica y la social que está produciendo este proceso. Este país no puede seguir en este ritmo y con crímenes diarios, con impunidad total, con exclusión de la mayoría de la población. En esas condiciones no es posible. No es posible elección. Queremos escuchar a Ortega que diga alguna vez en una reunión pública el país que quiere. ¿Es así que va a continuar gobernando? Es imposible. Queremos democracia. Queremos derechos ciudadanos. Muchas gracias, Lea Aguido. Muchas gracias a Salia Solís por estar con nosotros aquí en esta noche. Gracias a vos.